El pasado viernes estuvimos invitados por el intendente saliente Luis Emilio Acuña de Urlinga que situó una conferencia de prensa despidiéndose de los medios e inclusive dando datos que fueron lastimando la sensibilidad del intendente por las acusaciones que se hacían de cosas que no fueron ciertas y eso es lo que propone el nuevo intendente Juanchi Zabaleta bueno, entre días y vueltas, quién tiene razón, no sé pero por lo tanto el señor intendente municipal hizo estas aclaraciones y bueno, queda en la gente, en comprenderlo, en creerle o no todos tienen defectos, todos tienen virtudes el intendente Acuña mostró lo que había hecho, algo interesante dejó las cuentas en cero, no se debe nada lo explicó muy bien quedaron unos millones en las cuentas falta coparticipación de la provincia que se les debe a Urlinga para pagar los sueldos y aguinaldos está muy tranquilo, quedó una buena administración bueno, estas cosas que usted va a escuchar ahora y que es bueno que un ex intendente, como va a ser dentro de dos días haya explicado esto a quienes nos estuvieron durante 15 años, creo yendo a verlo y escucharlo y sentirlo y bueno, yo no estaba dando cuenta, no estaba rendiendo cuenta no a mí, sino a usted que está de aquel lado y que es el vecino de Urlinga que ha participado con sus impuestos y él lo ha devuelto de alguna manera bueno, creíble o no, él acá le explica el por qué él se tiene que ir ahora bueno, muchas gracias y buenos días por estar aquí como ustedes saben, nosotros estamos entregando el día 10 la municipalidad de Urlinga las autoridades electas el 25 de octubre en principio agradecerle a la comunidad de Urlinga de la cual soy vecino y seguiré siéndolo que entre esa oportunidad en forma reiterada he sido beneficiado por el voto popular de la gente y poder ser el intendente de mi pueblo eso para mí es un orgullo realmente que he podido desarrollar con mucho esfuerzo, esmero, satisfacción con un equipo de gente que me ha acompañado y también felicitarla por el ejemplar comportamiento el día 25 de octubre del corriente año donde la gente tomó la decisión de cambiar la administración yo he venido soportando durante cuatro años difamaciones, insultos, de todo tipo de agresiones a través de un periódico elaborado por Hipoteca Rodríguez conjuntamente con el profesor Coimero como lo llama un connotado colega de ustedes a alguien que dice ser periodista en Morón pero en los últimos días estoy viendo que no ha habido ningún tipo de voluntad por parte del intendente electo Juan Chizabaleta de venir con responsabilidad a hacer una transición a pesar de que se han presentado nota han estado en tres oportunidades gente designada por él y después con sorpresa uno lee en los medios que las documentaciones requeridas no le han sido entregadas y por lo tanto no han podido tomar vista conociendo qué tipo de persona es conociendo qué tipo de persona lo rodea viendo la nómina de la gente que designaba él para venir a ver cómo estaba el municipio nosotros tomamos los recaudos necesarios para que todo sea por escrito salvo dos de la nómina que él nos arrimó el resto es toda gente de distintos distritos fundamentalmente del distrito de Morón y cuando él dice que no ha podido tomar vista a esta gente de los contratos como en el caso de la recolección que está muy interesado en tomar y me parece razonable el acta dice absolutamente lo contrario de lo que este señor dice yo lamento que mienta porque va a ser aquel que conduzca los destinos del distrito donde vivo yo mi familia y casi le diría 200.000 habitantes de Hurlingan que no es un buen comienzo el mentir el problema que tiene este señor que ha mentido mucho también durante la campaña que ha gastado infinidad de millones de pesos en la campaña basando fundamentalmente el éxito o no de su gestión no en sus cualidades personales sino fundamentalmente en que el Frente para la Victoria ganara la provincia de Buenos Aires y ganara la nación porque se interrumpen las visitas después de haber estado programada distintas visitas a las distintas áreas del municipio se concreta a través de mail como se ha hecho permanentemente el día 18 que iban a venir el día 23 para recorrer distintas áreas del municipio y evidentemente el golpe del 22 parece que no le permitió el 23 recuperarse de noviembre y a las 8 de la mañana del día lunes 23 suspendieron la vida y lo tenemos todo por escrito acá tienen ustedes por ejemplo el señor dice que no se le permite ver el contrato de la recolección de residuos la gente designada por él a través de este acta que ustedes pueden leer dicen que han tomado vista del contrato de la recolección de residuos aproximadamente que tres meses que el consejo deliberante está absolutamente paralizado porque ellos se niegan a concurrir a la sección después de haberme comprado cinco concejales apenas él vino al distrito acaba de hacer la última adquisición con consentino por lo tanto no se puede lograr el cuoros habíamos mandado una nota como prácticamente se ha hecho a lo largo de mi gestión pero al no presentarse esa prórroga no fue concedida por lo tanto nosotros seguimos funcionando con el presupuesto 2015 que la ley también nos autoriza y en el 2016 se va a seguir funcionando con ese presupuesto porque ese presupuesto permite la ampliación de hasta un 10% por ley la solicitud porque lo puedo hacer por ley la ley me autoriza porque es una ley inclusive que ellos votaron posterior al 2013 donde los municipios a los contratados teníamos que efectivizarlo y esa ley está vigente desde el 6 de junio y entra obligatoriamente para todos los municipios de la provincia de Buenos Aires a regir a partir del 6 de enero aquel que no ha cumplido con esa ley el 6 de enero tiene que efectivizar su presupuesto yo asumí la municipalidad de Hurlingan casi con 1.600 trabajadores al año a los 6 meses estábamos en 1.081 trabajador hemos creado infinidad de servicios que nos ha demandado personal el materno por ejemplo solamente por decir un caso tiene casi 80 personas afectadas trabaja las 24 horas a partir de eso nos vimos obligados a que el laboratorio también trabajara 24 horas el laboratorio de especialidades medicinales el COM donde tenemos que estar con 260 cámaras monitoreadas en forma permanente los patrulleros que también llevan personal y son personal municipal el centro de estimulación las piletas los centros odontológicos los talmológicos y tantas cosas más que hemos hecho nos ha demandado naturalmente personal nosotros no hemos incorporado 400 trabajadores como ellos dicen son mentiras nosotros tenemos 1.395 trabajadores que a partir de que nos vayamos seguramente eso va a haber mermado porque han presentado la renuncia alrededor de 20 funcionarios más empleados hay empleados que no quieren continuar con la administración que viene y la incidencia que tiene el personal en el presupuesto municipal porque la ignorancia es una cosa todos podemos ignorar que a lo mejor este presupuesto de la municipalidad de la municipalidad X sea tanto porque no tenemos a lo mejor la obligación de conocerlo nosotros somos habitantes de Urlingan y si nos dicen cuál es el presupuesto de Urlingan nos sentimos satisfechos y no nos interesaría el de San Martín Morón o Ituzango pero la mentira avisa de la forma que lo hace alguien que es funcionario público o el desconocimiento es tan grave también porque es funcionario público es concejal hace dos años y dice que nuestro presupuesto es de 500 millones de pesos y que la incidencia de los salarios es del 75% a partir de la efectivización porque hay profesores que cumplen solamente dos horas y cómo van a estar efectivizados y eso se cree que se le paga las 8 horas que tiene un trabajador no entiende nada o miente aviesamente porque creo que está asustado de venir a hacerse cargo de un municipio que va a quedar con cero deuda con cero deuda no va a haber un solo proveedor que se le deba un peso no tenemos crédito no hemos tomado ningún tipo de compromiso de futuro no le debemos nada a nadie los trabajadores cobraron el mes de noviembre seguramente va a quedar un saldo para que le pueda hacer frente al aguinaldo de diciembre pero también decir cómo se paga diciembre es muy fácil es muy fácil pagar diciembre nosotros tenemos 12 millones de coparticipación de las cuales la provincia de Buenos Aires nos debe 10 millones por lo tanto hasta un crédito de esa envergadura le dejamos y con la plata que nosotros dejamos tiene aguinaldo el sueldo muy tranquilo porque usted tiene 12 millones de coparticipación aproximadamente nosotros en diciembre recaudamos otros 12 millones y la masa salarial del municipio de Urlingan es 18 millones de las cuales 14 usted paga en efectivo desde aquí 4 queda por cargas sociales de la coparticipación de la provincia que no la mandan directamente y con este con el resto puede pagar el aguinaldo con la recabación del mes de diciembre uno se pregunta ¿por qué yo nunca tuve inconveniente en pagar durante 14 casi 15 años los sueldos los aguinaldos los compromisos con los proveedores los contratos y ahora se hacen tantos problemas y uno se pregunta ¿por qué venía discrecionalmente el dinero en efectivo en la campaña y evidentemente tenían fundadas expectativas que Chicones o alguna casa desconocida siguiera imprimiendo y este señor se creía que al municipio puede entrar el dinero de cualquier manera que no hay quien nos audite nosotros tenemos porque es del bloque de él en el caso de Miguel Quintero de Hilda Cristina López y del concejal Benítez mandan con fecha primero de diciembre Benítez a donde dice Morón primero de diciembre y explica que renuncia a su dieta a partir del primero de octubre tengo que elegir que ha cobrado octubre y noviembre se dio cuenta que tal vez se está percibiendo en otro organismo algún tipo de sueldo o algo por el estilo y renuncia con fecha ya le digo primero de diciembre y dice Morón la nota nosotros somos Hurlingan qué quiero decir con esto evidentemente está todo hecho en Morón siguen todavía con la mentalidad de Morón yo voy a estar en el llano voy a militar políticamente yo no sé dónde me ubicará pero quiero decirle que yo también voy a ser muy controlador de la gestión no voy a ser un crítico para que no se pueda desarrollar pero me quiero ir también con la alegría de ver que aquellos aquellas 5.000 familias que ellos inscribieron en su unidad básica diciéndole que el año que viene iban a tener su vivienda la puedan tener 5.000 eso que veíamos en los afiches ellos lo lo plasmaban después en papel anotando a la gente ilusionándola espero ver la universidad de Urlingan espero verla el predio de Tres Cruces no fue comprado por el gobierno nacional pero yo espero ver la universidad para que nuestra gente pueda estudiar y no algo que ha funcionado como universidad todo el 2015 todas las autoridades designadas han cobrado su salario y un solo chico ha podido estudiar en esa universidad espero que el año que viene ese presupuesto que es apenas de 5 millones de pesos contemplado por el por el presupuesto nacional 5 millones de pesos para la universidad de Urlingan no sean solamente para pagarle salario a toda esta cantidad de ñoquis que están metiendo en todos los organismos nacionales con una perversidad enorme donde todos los argentinos no solamente Macri sino todos los argentinos vamos a ver comprometido nuestro futuro así que yo agradecerles quería estar con ustedes poner esto en manifiesto no solamente desde mi boca sino no solamente decirlo sino también corroborarlo con los papeles se pueden creer o no en un hombre que con ustedes ha tenido relación durante 14 años siempre con mucho respeto hemos tenido disenso y naturalmente el ejercicio del periodismo indica que debe ser así he podido ser criticado he tenido que corregir cosas porque ustedes tal vez me alertaron y nunca me he sentido agraviado por ninguno de ustedes pero si ya llega un momento donde uno dice bueno la campaña terminó hay un intendente electo yo tengo que irme de aquí 15 cuadras a disfrutar mis nietos pero que terminen con la mentira si están asustados si tienen miedo porque aquellos que han venido las primeras preguntas que hicieron a los funcionarios que lo recibieron nunca hablaron conmigo y mucho menos ese señor Pablo del Valle a quien ni siquiera conozco ni quiero conocer porque las referencias son similares a la del señor Juanchi Zabaleta pero hablando los que vinieron con los funcionarios nuestros las preguntas que hicieron fueron ¿dónde se podían comprar los autos para los funcionarios que vinieran? ¿cómo se retiraban los vales de Nasta? ¿cuáles eran los vouches de comida que se daban por semana para los funcionarios? ¿y cuáles eran las cajas chicas? esas fueron las primeras preguntas que más les importaban por supuesto cuando se enteraron que acá hay funcionarios que tienen cajas chicas de 1500 pesos casi se desmayan pero no sé pensaban que venían no sé a qué municipio o no sé a qué organismo del Estado pero esta es la verdad y esto está escrito ¿cómo no? ¿cómo no agradecerle a los vecinos el honor que me han brindado durante tres elecciones consecutivas para ser el intendente de mi querido y amado Hurlingham y desearles que todos pongamos el hombro para que este Hurlingham siga avanzando porque aquellos que dicen que no se ha hecho nada en Hurlingham en los últimos diez años evidentemente lo dicen porque no son de acá pero también desearles que tengamos una Navidad en paz una Navidad en familia aunque sea con una copa de agua pero que estemos en paz que no respondamos a este tipo de cosas que quieren dejar casi como algo que se va a suceder desde el oficialismo que no entiende que cuando uno pierde una elección se tiene que retirar con la misma alegría que entró al ámbito donde tiene que desarrollar su tarea que cuando ganó una elección hoy están discutiendo si los atributos del mando son en la Rosada o en el Congreso y decirles que indudablemente si todos los argentinos comprendemos que más allá de las diferencias que hoy se están retirando de la Argentina aquellos que la provocaron le ponemos el hombro al gobierno que entra viniendo de la procedencia que viniera creo sin lugar a duda que vamos a tener un muy buen año 2016 a pesar de que estamos viendo que la perversidad de este gobierno que se retira nos está incrementando la inflación de los últimos minutos que le quedan ¿no? ¿no?